Hola a todos, bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo donde quiero hablar con todos vosotros para contaros algo que me apetece mucho compartir así que le damos paso al vídeo ya ¡Dentro! Bien, pues esto que quiero compartir con todos vosotros es algo que yo no sé si es bastante predecible o lo habéis podido adivinar y es que voy a empezar a estudiar decoración es algo que creo que por aquí, por el canal queda bastante claro y por mi perfil de Instagram que os lo dejo por aquí por si os animáis a seguirme de que la decoración es algo que me gusta muchísimo me apasiona, disfruto, me lo paso pipa y he llegado a la conclusión de empezar a estudiar decoración porque me he dado cuenta de que esto no quiero que sea un mero hobby sino que me encantaría que fuese mi futuro profesional y bueno, he tardado un poquito en tomar esta decisión lo primero, porque no encontraba unos estudios adaptados a lo que yo iba buscando yo ya tengo un grado universitario y tengo un máster y no me veía capacitada para cursar otro grado universitario de 4 años en decoración porque psicológicamente no me veía preparada para volver a empezar de esa manera y bueno, ha llegado el momento de que ya he encontrado el centro adecuado y una formación de calidad, que es lo que yo quería y voy a empezar cursando el curso online de decoración que es un curso de iniciación a lo que es todo el tema de la decoración en ESMADECO ESMADECO es la escuela madrileña de decoración y es un centro colaborador con la Universidad Rey Juan Carlos por tanto, sus cursos superiores están avalados por una titulación universitaria lo cual te crea como esa tranquilidad a la hora de luego dedicarte profesionalmente a este sector el hecho de yo haber empezado desde el curso de iniciación de decoración es porque este curso es online, se puede hacer desde casa y dura 4 meses esa formación de 4 meses no te acredita para poder ser un decorador profesional o ejercer como tal pero sí que es verdad que es un curso donde se adquieren todos esos conocimientos y nociones básicas en decoración que creo que me pueden venir bien, aunque yo ya tengo una base no demasiado sólida o fundamentada, pero una base y de momento los pocos días que llevo me está gustando mucho y bueno, como os digo al no ser un curso para dedicarte profesionalmente a la decoración es un curso que cualquiera puede hacer por mera diversión por mera inquietud porque simplemente os guste porque os apetezca tenerlo y ya os digo que de momento, muy bien una vez que acabe el curso online me encantaría cursar el curso superior en decoración e interiorismo donde ya sí que se ve en el tema de proyectos y ya sí que te acredita para poder dedicarte profesionalmente a ello creo que se ve ese espíritu y esa pasión que le pongo a las cosas y bueno, si no sé, pues os lo digo le pongo espíritu y pasión y bueno, que no sé qué os parecerá la noticia no sé si alguien ya lo había adivinado si os lo podéis imaginar yo estoy muy contenta este curso dura 4 meses pero la formación superior también dura 4 meses os voy a dejar en la cajita de información todo detallado con los enlaces y con todos los estudios que tiene la escuela madrileña de decoración espero que después de estos 4 meses, pues ya os digo me anime porque los cursos superiores sí que son presenciales y como su propio nombre indica escuela madrileña de decoración está en Madrid ya me diréis a ver qué os parece sois muchos los que me escribís tanto por mail como por privado a través de Instagram como en comentarios aquí en Youtube preguntándome si soy decoradora profesional si me dedico profesionalmente a esto si os puedo asesorar con vuestros proyectos de reforma no soy decoradora profesional soy decoradora aficionada y ahora mismo en este momento no os puedo ayudar con vuestros proyectos de reforma porque no os puedo realizar un proyecto entonces creo que todo esto me va a venir muy bien tanto para ofrecer un contenido de mayor calidad para el canal como para enfocar en muchos de los vídeos de manera un poquito más profesional ayudaros por supuesto en todas vuestras dudas y por supuesto ofrecer un servicio a todo aquel que lo necesite porque bueno, pues lo he dicho en muchas ocasiones siempre que me escribís que cualquier duda que tengáis podéis preguntarme pero una vez que ya tienes unos estudios unos conocimientos y unas nociones mucho más profesionales finalmente te sientes mucho más cómoda trabajando ante cualquier duda y nada, que ya os digo que de verdad que espero que os alegre muchísimo la noticia que os haya gustado como os digo, que si alguien ha cursado algo, alguno de estos cursos que me lo deje en comentarios que a mí me encantaría conocer y saber la experiencia para mí todo esto es nuevo y por supuesto estaré encantada de leeros os mando un besito muy muy fuerte y nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!